Hey yo, tú sabes, Rela, acá, Supremo, tres colores cruz, pam pam, Venezuela en pinta, aquí con el convivito de Dominicana, skinny boy, tú sabes que lo que es, hangueando aquí, en el Bronx con el Rela, ve que lo que es, representamos el Bronx todo día, 24-7, una vaina bacana, Dominicana, Venezuela, yo, yo, aquí estamos improvisando con el Rela, aquí cantando, en la estación del Tres, las menores que están pasando, y es que pase lo que pase, yo sigo aquí rapeando, mi hermano en Nueva York y eso que me están botando, mira mi hermanito, mi apartamento yo lo pago, y pase lo que pase, yo aquí tengo los dos granos, me lo agarro que lo pase, que pase lo que pase, ahí viene el Tres, no me importa lo que haces, mira mi hermanito, aquí estamos con Rela, dile que lo que es, que estamos con Venezuela, pase lo que pase, dile tu Rela, que en esta mañana ya llegaron los tipos que tienen pena, tú sabes la pena, tú sabes, Rela no en trena, cuando Dios te agarro, que vivo una condena.